Cuidado que viene y nada lo detiene, se acerca, ya llega el Diablo Cioto Ya estamos aquí, el un cuadrante, en nuestro quinto volumen, Rigo Es un ritmo contagioso pa' bailar maravilloso, vamos todos a bailar Vamos todos a gozar, rondarse entre las esquinas, rondan todas las vecinas, con todas quiere bailar, a todas quiere gozar Diablo Cioto con sentido, de todas el preferido, que diablo la vas a hacer, y ahora que quieres decir Que bailen con sus maridos, sus novios y sus queridos, Diablo Cioto va a bailar, Diablo Cioto va a gozar Cuidado muchachas, que el Diablo anda suelto, me gustan las flacas, las gordas y las locas Y allá, para los cueros del Eloy Alfaro, la familia Pila, con cariño slim,que Cioto, la familia Pila, con Es un ritmo contagioso pa' bailar maravilloso Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Ronda siempre en las esquinas, ronda todas las vecinas Con todas quiere bailar, a todas quiere gozar Diablo ocioso con sentido, de todas el preferido ¿Qué diablura vas a hacer? ¿Y ahora qué quieres decir? Bailaré toda la noche, de la plata y de noche Locoso para bailar, locoso para tocar Cuidado, se lleva, solteras y casadas Cuidado, marido, que diablo es sometido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video